El Tantra es una vía mistérica, oculta para todo aquel que no integra sus prácticas en su día a día. Nuestro grupo de prácticas es una apuesta innovadora para iniciarte las principales prácticas del Tantra Shibaita, junto a un grupo de practicantes que ya han transformado su vida. De esta manera, pasamos de estudiar una vía espiritual a practicarla y ver sus frutos en nuestra vida. Nada más entrar en el grupo, te daremos acceso a una plataforma de contenidos, de la que puedes disfrutar o bien vía web desde tu ordenador o vía app desde tu dispositivo móvil. En esta plataforma está centralizado todo el contenido del grupo. Conferencias ya realizadas anteriormente, visualizaciones, clases de Tandava, clases de Daniel Odier traducidas, iniciaciones al Tantra Shibaita, consejos sobre las prácticas, etc. Aunque el grupo es rico en contenido audiovisual, eso no es lo importante. Lo importante es el directo. Gracias al apoyo de nuestros mentores, como Manuel o Noe, tenemos a vuestra disposición clases y conferencias prácticamente todos los días de la semana. Las conferencias en directo, donde por supuesto podrás interactuar, son de tres tipos. Conferencias de coaching personal, donde abordaremos directamente los temas de tu vida donde no hay claridad o que simplemente te gustaría cambiar. Clases de Tandava, donde te enseñamos nuestra única práctica física, una danza sin reglas que desbloqueará todas las rigideces alrededor de la columna vertebral para que puedas relajarte en tu estado natural y tener una experiencia de la vida más sensorial y directa. Conferencias para eruditos, donde Mar comenta los Tantrasutras, los textos en los que se fundamentan las enseñanzas del Shibaísmo. Y aparte de esto, si la vida o la práctica se te ponen complicadas, puedes tener acceso personal a Mar o Juanjo cuando lo necesites. Este grupo puede llevarte hacia estados mantenidos de presencia, coherencia y claridad. El único obstáculo que puedes encontrar es la falta de pasión en la práctica y la falta de vulnerabilidad en las conferencias. Me ha cambiado la vida totalmente. He aprendido a parar. No es algo que yo tenga que hacer un esfuerzo muy grande y dentro de X tiempo vaya a conseguir. No, no. Ha sido instantáneo. No hay palabras para contarlo. Para mí es como que todo ha hecho crac, 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 crac. Soy como nunca había estado en el cuerpo, como nunca. Y no me está resultando difícil. Porque realmente funciona. Está funcionando. No hay palabras para contarlo.